No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño Con estos famosos todo se puede estar cocinando El día de ayer el programa tuvo una pizca de romanticismo Con un momento muy especial Una sorpresa para una de las integrantes de los bombones asesinos Mayra Jaime Estoy nerviosa, quiero saber qué pasa Que Mayra Jaime se ponga nerviosa es difícil Y me gusta verla nerviosa porque no sabe lo que le espera Y el momento de la sorpresa llegó Así es, en exclusiva para En Contacto David Naul en programa en vivo Le propone a Mayra Jaime ser su novia No caminen, los ojos se nos cierren Y la piel ya no se estire Cuando lo único que pese Sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Me estoy nerviosa, Dios mío No puedo ponerme nerviosa en televisión Pero esta es la primera vez que voy a hacer algo Algo como lo que estoy haciendo ahora Quiero decirle a todo el Ecuador Que esta mujer es muy valiosa Quiero preguntarte Enfrente de todas estas personas Si quieres ser mi novia Estaba nerviosa pero me dio mucha ternura verlo más nervioso Porque la verdad es que nunca lo he visto nervioso Nunca lo he visto nervioso La quiero mucho Que ella sabe que es mi Que ahorita es como, no sé Mi compañera Mi todo ahorita Entonces yo estoy feliz con ella Y así me siento bien Y no quiero que esto se acabe Para en contacto César Romero Aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Siempre me he soñado una vida contigo Más barata